Cáncer 2023, bienvenido a este horóscopo diario, Cáncer, hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Cáncer? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Vamos con tu tirada, Cáncer. Te encuentras en un momento de cambio en el que dejas atrás turbulencias que ya pertenecen a tu pasado, y te abres a un ciclo de vida mucho más amplio, eso viene dado porque vemos que has emprendido el camino de la lucha en vez del de la pasividad. Esta carta indica que te encuentras en una época peligrosa, pueden ocurrir sucesos que hagan tambalear tu estabilidad normal. Un hombre, más bien algo mayor, puede estar en el centro de todo ello. Sería como una especie de revancha u odio que arrastra por algo del pasado y que está intentando hacértelo pagar. Debes actuar con mucha precaución, pues podría pasar cualquier cosa. En el terreno de los sentimientos estás viviendo una etapa muy armónica, producto de esta sinceridad que muestras en todo momento. En el caso de que no tengas pareja, es muy probable que encuentres tu media naranja muy pronto una persona que cambie tu vida. Es probable que con tu pareja compartas un puesto de trabajo, sea en el mismo ambiente y o sea como propiedad, y si es así ello es muy positivo para vuestra estabilidad ya que la cooperación de intereses os fortalece a ambos, pero debes diferenciar claramente los sentimientos de los intereses, y que los segundos jamás interfieran sobre los primeros. Te encuentras ahora atravesando una época de precariedad financiera. Problemas económicos fuertes impiden que inviertas, y o que sufragues gastos que no puedes pagar. Época en la que habrás de apretarte el cinturón y pasar como puedas. Todo esto pasará, pero hasta que no mejore, no quieras aventurarte arriesgando lo poco que tienes. Procura alejarte de pedir dinero prestado, sea a personas y o entidades financieras, ya que, si lo haces, aún vas a pasar lo peor bajo su dependencia. Procura valerte por ti mismo. En tu parte profesional la carta aparecida te indica que necesitas decisiones acertadas en la mayoría de cosas importantes que existen en este momento en dicho aspecto, eso conduce a que tu esfuerzo resulte inútil. Da la impresión de que concentras tu tiempo en detalles de mínima importancia sin analizar en profundidad aquello que es trascendente. Si tienes negocio propio, analiza la situación con ayuda de alguien que entienda, seguramente la visión de esa segunda persona te ayude a saber dónde radican tus errores realmente. Si buscas empleo, ábrete sin cerrarte únicamente a esa idea concreta que tienes, existen más profesiones, sé más flexible en este momento dentro de dicho aspecto. Si tu problema es que simplemente no asciendes a como crees que deberías mejorar en lo que ya haces, date tiempo, seguramente la época tampoco es la mejor, pero descarta absolutamente tu ansiedad y abstente de tomar decisiones sin ser meditadas considerablemente. Esta carta no tiene condicionantes sobre este campo. Debe considerarse pues que tu salud es normal en este momento presente. Tus deseos que tantas esperas, no se cumplen ahora. Seguramente no has trabajado con el empeño necesario para conseguirlos o han sido inadecuados. Piensa en lo que verdaderamente quieres conseguir, y lucha por ello con todas tus fuerzas. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para ti, cáncer. Verkana. Renacimiento, crecer. Esta runa traduce su significado como una forma de fertilidad que lleva tanto al crecimiento interno como al externo de la persona. Este crecimiento se refleja de manera igual tanto en la personalidad interna como en la externa del individuo, afectando igualmente a su entorno directo, o sea, la familia, pareja, amistades, etc., creando generalmente cambios notables tanto en las relaciones como en las condiciones propias de vivencia que la persona tiene con las personas con las que se relaciona. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de. Vas a notar a partir de este instante, un cambio general en todas las cuestiones de tu vida, un cambio que va a ser de línea positiva, pero en el que tienes que intervenir de manera activa para que puedas ser eficaz, condicionando ello un resultado positivo que afectará tanto a ti como a las personas que conviven contigo. Pero, como dije, para que pueda darse con la máxima eficacia necesitas revisar antes, y con lupa todos los asuntos que tienes, que consideres y reflexiones todas las situaciones de tu existencia con cuidado. No debes mostrar resistencia sino por el contrario, madurar las ideas para poder actuar de manera correcta. Una vez ahí hayas realizado este análisis, y puesto en marcha la nueva forma de enfocar las cosas, verás como los cambios van a tener lugar rápidamente, y como el renacer anunciado por la runa se manifiesta espontáneamente de todas las formas posibles. Terminamos hoy, horóscopo cáncer, con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Aurora. En este momento estás volando alto, y los demás pueden sentirse amenazados. Pero no desciendas porque en poco tiempo tu ejemplo será su inspiración. Tus intenciones han creado una tendencia al alza en tu vida. Nuevas oportunidades vienen hacia ti y tanto tu ser interno como externo irradian este crecimiento positivo. Puede preocuparte que los demás estén celosos de tu éxito actual y futuro. Por lo que serás sensible a la discusión de tus logros. También puedes preocuparte por el futuro, acerca de hacia dónde te lleva tu nuevo camino. Puedes desear una garantía de éxito futuro. Estoy aquí para ayudarte a disfrutar el presente y el proceso de tu nueva empresa. Confía en que cada momento se está cuidando solo. Dios siempre te ha cuidado y siempre lo hará. Pídeme que te ayude a mantenerte enfocado en el ahora, y deja de lado el hábito de la preocupación para que puedas disfrutar de estos dones. La gratitud es esencial en este momento, para mantener tu vuelo en una gran altura. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Cáncer, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.